Música Mucho grano, nos hablamos y para todos una oportunidad muy linda así que queremos que se den las cosas como lo esperamos Ya con cisneros se miran y se conocen ya Sí, sí, la verdad que pasamos un año muy lindo así que esperemos que se repita porque cuando él estuvo allá, hasta los momentos que estuvo nos fue bastante bien en frente Cuando vos estabas en Mendoza de vacaciones él nos decía a nuestra radio dice, Alfio Lorenzo está esperando allá que yo lo llame y que venga el mirante ¿Fue tan fácil la negociación, tan fácil el diálogo con él? Sí, me llamó un día y me dijo que estaba esperando esperando por arreglar un club y le dije que sí, que esperaba y bueno, a los dos días arregló acá y me llamó y arreglamos todo y ya visto quedó de palabra todo arreglado para firmar a la vuelta y bueno, ahora tengo que firmar y ya estaría todo Un equipo totalmente nuevo, un equipo que se está armando pero que tiene nombres muy importantes bastante importantes en la categoría, de otras categorías eso es muy bueno, me imagino, para ustedes Sí, la verdad que sí el año pasado tuve la suerte de enfrentarme con muchos de ellos que personalmente no los conocía pero sí me acuerdo de haberlos enfrentado bueno, el loco que le da una jerarquía importante al plantel Seba también, así que va a estar lindo esperemos que se den las cosas Uno de los partidos más importantes, bueno, que te vimos jugar fue contra Fénix que ahí donde la gente dijo, este número 10 va bien vos ese partido fue uno de los mejores tuviste muchos otros mejores en Fénix No, la verdad que ese partido fue de los mejores que hice en el año acá y sí, ese fue el partido en el que me sentí muy cómodo y bueno, yo recién empezaba a jugar y bueno, ahí me gané un poco la confianza de Gustavo y ya no salí nunca más del equipo después de este partido Y la última de mi parte, ¿qué mensaje le podés dejar a la gente, al mirante? Nada, que vamos a trabajar para lograr el ascenso que es lo único que importa y esperemos que se lo dé y que de la mano, todos juntos, podemos lograr el objetivo Gracias, Salfi, lo mejor para esta nueva etapa Que nos llevo Gracias, Salfi